Alguien en esta gimnasia no estaba todavía en donde se encontró algo. Tal vez sea el aborto del sol, ¿no? Pero eso todavía no podemos saber. Tal vez sea el aborto del sol, pero aquí no está en donde se encontró. Pero el aborto del sol está también bastante destruido, porque ya le había 35 metros de la máquina. Y vemos unas hornacinas que eran utilizadas para colocar los adornos, las ofrendas. En el margen derecho fue ubicada la tumba y en el ojo izquierdo posiblemente su joya, ¿no? O sus ofrendas. Muy bien. Los colores de las punturas, lo que es el negro es el carbón, o sea, viene de vegetal. El carbón, el blanco, es la cal. Y los otros colores son tierras provenientes de la serranía. Porque a nivel de costa no tenemos arcía de color. Se desconoce hasta el momento el espalchado que tiene, qué tipo de mineral se o puede ser la concha de naca. No, porque la concha de naca también tú la trituras y también tiene el gringo. Aquí continúa la misma cosa. Bueno, ahí de ahí fue extraída el esqueleto del sacerdote. Ajá. ¿Qué aliento se puede utilizar? Ambientes, ambientes, que eran los que se utilizaban para, como cámaras. Adiós.